hormigas reinas hermanas como es esto posible vamos a verlo hoy vamos a iniciar esta colonia aquí en este hormiguero con una mudanza que no ha estado exenta de problemas mirad mirad ya hay dos que son libres libres pasamos el tubito por acá se me han vuelto a caer las hormigas buenas a todos gente bienvenidos un día más a mi canal gracias por verme hoy vamos a enseñar este hormiguero de la marca pro and hobby un hormiguero del que hicimos el unboxing en unos vídeos atrás hicimos el unboxing de este hormiguero y otros hormigueros como el hormiguero de arena voy a dejarlo por aquí arriba para que no lo haya visto pero antes antes de este vídeo vamos a montar este hormiguero porque tenemos una colonia de hormigas reinas que son hermanas dos reinas hermanas la vemos ahí una está aquí en este lado y la otra se está intentando poner por ahí porque les llega luz dos hormigas reinas que son hermanas y bueno en el vídeo de hoy aparte de montar el hormiguero ojo a todas estas personas que estáis iniciando una colonia porque vamos a hacerlo desde el principio aparte de eso voy a hablaros de cómo es esto posible en una especie que en la naturaleza por regla general sólo tiene una reina como es posible que podamos tener dos reinas hermanas vamos a ello porque las hormigas están desesperadas por salir ojo antes de empezar el vídeo quiero dar las gracias a todas estas personas que utilizan el botón de gracias nunca mejor dicho para hacer donaciones al canal y que con ello me muestran su apoyo y ayudan al canal para que sigamos trayendo cosas nuevas quiero dar las gracias en especial a andrés masariegos gabriel galloso muchísimas gracias hay atención a este porque es muy difícil mirzala creo que lo he dicho bien mirzala elisabeth canon mendiola muchas gracias que hace siete días nos dio la donación en el vídeo de la hormiga reina el hormiguero de arena redcun gracias antonio lazaro gracias gabriel galloso de nuevo muchas gracias ahora sí no se entretengo más vamos allá con el vídeo aquí lo tenemos este pack muy especial con el hormiguero y la colonia de hormigas vamos a montarlo y vamos a ir allí me veo yo hola vamos a montarlo vamos a quitar la tapita de acetato rojo que es para proteger a las hormigas de la luz y vamos a ver por encima este hormiguero que nos llama ya la atención su color tiene un color bastante llamativo verdad aparte de eso me ha gustado mucho el sistema de humedad y lo bien que se ven las hormigas en él se ven muy claritas lo veremos ahora cuando coloquemos a las hormigas en él para iniciar este hormiguero lo primero que vamos a hacer es darle humedad a las hormigas para eso contamos con este sistema de humedad un sistema de humedad que cuenta con un tubito y varias esponjas esto hará que la humedad se reparta por esas rejillas alrededor de todas las cámaras si nos movemos un poquito vamos a ver por aquí respiraderos estos círculos que hay aquí son respiraderos la zona de forrajeo preciosa ya veremos lo bien que se ve y otro agujerito aquí para que las hormigas puedan respirar una tapita así no se nos salen las hormigas y como vemos aquí está la zona de forrajeo que tiene una textura bastante buena bueno esto es impreso en 3d pero me gusta porque no tenemos que poner la goma eva de siempre verdad hemos avanzado en este tema chicos así evita los reflejos y veremos a las hormigas mejor muy bien muy bien por aquí es por donde entrarán las hormigas a su nuevo hogar a todas estas cuevitas un hogar que se separa a través de esta puerta lo vemos tiene un agujerito aquí y hará que las hormigas pasen o no pasen según nuestro deseo ya sabemos que las hormigas cuando son pequeñas tenemos que darles espacios pequeños luego lo iremos ampliando lo abriremos que estuvo a punto madre mía me río porque los vecinos tienen que estar pensando que me están acuchillando bueno comenzamos a montar el hormiguero vamos a coger el sistema de humedad y vamos a llenarlo de agua este tubito de aquí lo llenaremos de agua del grifo puede ser no hay problema vale ojo también os recomiendo que aparte de poner el agua empapéis estas esponjas con agua porque así será más fácil para que se empiece a drenar por si acaso vienen muy secas también tenemos que coger unas pinzas e ir separando un poquito las esponjas porque a veces vienen un poquito metidas para adentro y así lo que vamos a hacer es sacarlas y sea más fácil el contacto con las otras esponjas para que el agua pues fluya mejor fluya mejor que es lo que queremos darle humedad a las hormigas verdad vamos a terminar de sacar algunas que están un poquito para adentro así yo creo que así está bien metemos el tubito esto es súper fácil metemos el tubito giramos y ahora tenemos que dar otra vuelta hacia el otro lado david ahí y asegurarnos de que no salga ya está así de fácil es el sistema de humedad de este hormiguero esto va a ser que se surta de humedad que el agua circule por aquí por estas rejillas y las hormigas no se queden sin humedad dentro del hormiguero aparte de eso también es bueno que pongamos un bebedero de acuerdo por aquí es por donde vamos a hacer la mudanza tiene un agujerito de conexión para poner el tubo directamente y nos va a ser más fácil la mudanza no tenemos que ponerlo en la zona de forrajeo con esta piecita que tenemos aquí ya lo hemos visto en el río de arena haremos que el tubo encaje perfectamente a ver si lo puedo meter ahí a ver muy bien david hacia dentro del todo chico aquí es donde vamos a colocar el tubo y las hormigas pues entrarán directamente a la zona del interior del hormiguero mucha comodidad veo aquí es bueno vamos con las hormigas vamos a sacar a esta colonia de hermanas hormigas reinas que van a empezar a poner huevos como lo casi no van a ser una colonia super grande ya lo veréis mira qué bonitas son preciosas le vamos a poner nombre del vídeo de hoy seguro vemos como hay varias hormigas que están como atendiendo a una y otras hormigas que están atendiendo a otra tanto las reinas como las crías esto es porque son las hijas de cada una y es que según observado yo hay hormigas que atienden a una y hormigas obreras que atienden a otra y cómo es esto posible bueno tengo que deciros que yo nunca lo he hecho nunca lo he hecho ni lo voy a hacer pero si he leído he visto que hay mucha gente que utiliza dos métodos para estas cosas para poner dos hormigas reinas de la misma especie juntas cuando en la naturaleza no es posible un método que hacen es poner las juntas desde que están fecundadas una vez el macho la fecunda ya las ponen juntas y así empiezan a crear las colonias juntas y otro es que las congelan las enfrían y luego la juntan esto debe ser para que pierdan así como el olor y se lleven bien yo nunca lo he hecho y no lo recomiendo hacer ojo aunque las tenga aquí yo no lo recomiendo hacer dejamos a la naturaleza ser como es llega la parte divertida vamos a hacer la mudanza de las hormigas vamos a colocar el acetato rojo esto para no dañar las hormigas para que se piense que hay oscuridad y para no molestarlas muy importante porque si no las hormigas pues no van a creer que sea su nuevo hogar no se van a mudar no os preocupéis porque a través de esta tapita roja las podemos ir viendo a trabajar y luego la quitaremos también vale bueno empezamos a pasar a las hormigas y aquí tenemos el primer problema y es que hay un algodón atascado veis aquí está la tapita y luego hay otro algodón que no deja pasar a las hormigas así que lo voy a retirar esto lo voy a hacer en la zona de forrajeo para que ya las hormigas caigan aquí vale vamos a ir así con cuidadito de no matar ninguna hormiga y esto va a ser complicado bueno ya está vamos a colocar ahora el tubo se me ha escapado una libre dos dos ya hay dos hormigas que son libres bueno ahí esto cuesta hoy me está costando un montón bueno no perdáis la calma yo tengo una facilidad para coger hormigas vamos a ponerla y vamos a intentarlo otra vez uy se me están escapando un montón de hormigas no perdáis la calma cuando pase esto primero coger a las hormigas que no saldrán volando y luego hacer lo que tenéis que hacer vamos a darle otra vez y yo me equivocado de medida con el aparatito este del tubo y después le he puesto una muy pequeña no va a poder entrar voy a sacar y le voy a poner cinta horror me he matado una hormiga con las pinzas pobrecita que está sufriendo bueno seguimos con la mudanza aquí tenemos las hormigas en la zona de forrajeo ya veis que se ve genial lo veis y ahora voy a entrar en el tubo ya se me ha vuelto a caer el algodón le había puesto la cinta pero como os digo no os preocupéis las hormigas no van a salir volando ahí está una por aquí y otra por aquí a casa no estás libre no uy se me escapaba bueno tercer intento ahora sí vamos a poner el tubito veis le he puesto una cinta una tapita de algodón y así no se me van a escapar las hormigas fallo mío de que no calcule bien el tubo con pues el aparato este de entrada que nos facilitan para poder poner el tubo en el hormiguero vamos allá david venga yo espero que no se me escape más ahí está listo comenzamos la mudanza mirada la reina uy pero mira cómo camina parece como un alien que es rara hay muchas hormigas que caminan así lo hemos visto mucho en las mesos mirad qué cantidad de hormigas tienen ahí de crías con semillas todo mezclado menos mal que vamos a sellar la mudanza porque se está haciendo hay un mejunje de junge bueno hay movimiento hay movimiento del tubo lo vemos las hormigas sobre las empiezan a salir mirad lo primero que van a hacer es mapear todo porque estas obreras son exploradoras aparte de las que hay en la zona de forrajeo que contamos antes como locos y van a ir por todos los bordes de todas las cuevas mapeando todo van a ser un mapa y aquí tenemos el tubito con la reina y vamos a estar muy pendientes a ver si salen porque como os digo siempre hay hormigas que son muy tímidas y tardan mucho y hay otras que son súper rápidas vamos a quitar la tapita para que lo veamos mejor para que veáis lo bien que se ve este hormiguero dios mío de mi vida súper clarito me encanta comparado con las alfa que ya no las veo de tantas hormigas que hay mirad pasa una semilla ya han sido rápidas estos hormigueros en 3d se ven espectaculares me encanta me encanta el color y la verdad que es un hormiguero bastante sencillo para empezar vamos a taparlo porque veo movimiento en el tubo veo movimiento del tubo ahí están hay bastante movimiento y sobre todo con las crías si nos fijamos bien vemos a las obreras con bastantes crías en la boca yo no sé si ya van a empezar a sacarlas ya pues eso es un muy buen indicador ya os lo digo siempre eso significa que las hormigas reinas van a salir voy a ver si os muestro la zona de forrajeo por aquí para que veáis lo bien hay no no que las hormigas salen huy huy va ahí va ahí va ahí va ahí va la hormiga reina que estaba huy apuntito de salir que susto me han pegado chicas bueno van al ataque las dos hermanas las dos hormigas reinas gemelas que están a punto de salir voy a intentar enseñaros otra vez la zona de forrajeo a ver si me dejan estas pequeñas para que veáis lo bien que se ve ya os digo que esta zona que vuelven a salir las reinas que no me dejan ahí va la reina la primera la vamos a llevar la primera hermana la primera que entre como star wars está a puntito de entrar pero recula otra vez madre mía que tensión por favor venga chica intenta lo bueno a ver si me dejan ya de una vez como os estaba diciendo esta es la zona de forrajeo aquí tenemos el agujerito de entrada al hormiguero y os decía que se ve bastante bien me encanta como está diseñada sobre todo al tener la zona de forrajeo detrás puedo acercarme bastante bien a grabar a las hormigas esto nos viene bien también cuando hagamos los versus ya veréis los restos de algodón es muy importante dejarlo siempre vale por si acaso tengan huevos volvemos con las hormigas reina vamos a ver si entran en el hormiguero parece que van decididas ahí está va a entrar la primera no puedo creer bueno ahí está ahí está ahí está la primera hermana la primera hermana va a entrar como en star wars el nombre vamos chica venga chica estuvo a punto madre mía me río porque los vecinos tienen que estar pensando que me están acuchillando jajaja venga a entrar al ataque de riso tonto bueno vamos a entrar o no en esta lvarda ido la hormiga reina chica te venda que ya estás pegado y intentó ser espirma ahí va ahí va ahí va está entrando está entrando la primera no pero no no me hagas esto por favor que me da mucha tensión venga 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 ahí va esta es la definitiva hay instantánea y primera hormiga reina que tenemos dentro muy bien la primera hermana se va a llamar está la hermana mayor vamos a destapar esto para ver si la vemos mira aunque ahora saldrá corriendo porque la luz le está molestando dice oye dónde me he metido yo está diciendo ella pero no pasa nada porque una vez ha entrado va a tener suficiente confianza como para entrar de nuevo súper rápido veréis voy a dejar la cámara aquí no la voy a mover para que veáis lo que os digo ella ahora dice oye no aquí hay luz yo voy a intentarlo otra vez voy a ver si dentro hay mejores condiciones lo veis que os decía si es que son años de experiencia chicos vamos allá ahí está entrando otra vez ole la primera hermana que hace su segunda entrada en el hormiguero y mira porque si nos acercamos bien vemos una hormiga marroncita la veis está a punto de nacer pues entre estos días nacerá ya por eso ese color se vuelve más oscuras cuando van a nacer estamos muy pendientes de la segunda hermana que está hoy ha vuelto ha vuelto a salir está está diciéndole chica vente conmigo que dentro se está mejor ha venido a llamar a la hermana y vemos vemos la tercera mudanza de la primera hormiga me estás volviendo loco chica tercera vez que entra nuestra hormiga reina al hormiguero yo estoy muy contento como podéis ver porque la mudanza se está haciendo muy rápido y esto a mí es algo que me encanta que me encanta porque no me tengo que pasar horas y horas grabando bueno parece que la hormiga va a salir otra vez no me hagas esto y ojo ojo queda la segunda hermana estaba a punto de entrar y casi me la pierdo donde está la otra aquí me estáis volviendo loco para el bien descansito porque mirad mirad la forma que tiene esta hormiga de caminar la segunda hermana tiene una forma así como de alguien verdad como de abeja como de avispa que las hormigas vienen de la avispa para que no lo sepa tiene una forma de caminar que hasta ahora sólo lo había visto en obreras nunca lo había visto en la reina estaré muy pendiente a ver si camina normal y la mira 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 está como como el aguijón ahí y mirad mirad como si fuera una avispa ella se cree un alien una avispa wow impresionante me preocupe por si acaso pudiera tener alguna lección pero no la he visto caminar también así que no os preocupeis porque está perfectamente pero es increíble esta forma que tiene de caminar como si fuera una avispa me encanta la segunda hermana sexta la podemos diferenciar por su forma de caminar mirad mirad ahí está a punto de entrar ya van a nada cogiendo prisa vamos chica está a punto de entrar ahí pero vuelve a hacer está también bueno vamos a destapar esto vamos a ver cómo está la primera hermana mirad que han pasado un montón de crías y está ella ahí con las crías justo ahí donde la zona de humedad yo creo que en esta cámara se van a poner en esta en esta justo de aquí porque es la más cerca que tienen de la zona de humedad bueno tapamos que no me quiero perder la mudanza de la segunda hermana y ahí está sigue ahí mirando la puerta preguntándose dónde van todas y porque ella se queda atrás mira mira se limpia las antenitas y decide más dentro va afuera venga chica y se vuelve para adentro no me lo puedo creer y mirad mirad esa forma de caminar que os digo que va limpiando todo el tubo con el culo está arrastrando toda la basura ella es limpiadora de nacimiento bueno vemos a las hormigas a las hormigas sobre las como le están llamando la atención esto es también un buen síntoma de que va a salir próximamente porque aunque ella no quiera cuando las hormigas reinas no quieren salir veis como se ponen todas alborotadas así como a temblar eso es que va a salir eso es que va a salir ponemos la marcha royal y vamos a acompañar a la hormiga reina en su entrada al hormiguero la segunda hermana vamos chica vamos 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 está dentro está dentro no quiero pensar ahora lo que pensaron los vecinos de mí bueno aquí las tenemos por fin mira qué bonita se han reunido me gusta porque parecen cachorros verdad me refiero no es que parezcan perros pero son como los cachorritos que se ponen así juntitos cuando son pequeñitos ven para darse calorcito bueno mirad han puesto como os decía en la cámara está de aquí donde vas donde vais ha puesto a todas las crías todas juntitas mirad sabemos cuando cuál es la segunda hermana por la forma de caminar ahí está la veis está que está aquí abajo veis que camina raro diferente como os dije preciosas vemos que tienen el alpiste las larvas los huevos lo han puesto todo junto y bueno ahora os puedo enseñarnos hoy se ha caído se ha caído la hormiga la zona de forrajeo y ahora sí con más calma yo digo que se ve muy bien para hacer los versus por ejemplo esta amiga que está haciendo un versus con el algodón está ahí empeñada mira mira en moverlo ella se cree que tiene la fuerza de las corta hojas no sé yo cuál tendrá más fuerza si están las corta hojas yo creo que las corta hojas porque cargan cosas enormes me quedaba asombrado mirad el tubito de entrada que bueno estas hormigas han adaptado muy bien a este hormiguero un hormiguero que como vemos estas rayitas está impreso en 3d y la verdad que os voy a hacer una cosa os lo recomiendo mirad aquí están las hormigas ya terminando de hacer la mudanza os lo recomiendo porque es un hormiguero sencillo y las hormigas se ven muy fácil para la gente que está empezando lo veis se ven espectaculares bueno lo que voy a hacer ahora es dejarlas unas horitas para que terminen la mudanza hacer esto siempre dejar las unas horitas descansar no las molestemos para que realicen la mudanza vamos a ver qué ha pasado bueno unas horas han pasado ya he retirado el tubo y así están las hormigas estas hormigas semanas que van a crear una colonia maravillosa en este hormiguero del que me encanta el color vamos a verlo más de cerca guau mirad mirad con super calidad aquí te damos lo mejor bueno bueno ya iremos mejorando os tengo que decir aquí están las hormigas reina vemos las crías el alpiste las semillas que es lo que comen estas hormigas que son mejor son las que más recomiendo yo para empezar porque son unas hormigas muy fácil muy sencillas para cuidar son muy curiosas tienen castas tienen hormigas mayores hormigas menores y como os digo son muy fácil de mantener agua y alpiste mirad a ella hablando de alpiste está empeñada ya en recolectar y es que le he puesto algunas semillitas y ya han empezado con la recolección lo veis mirad mirad cómo tira de la bola la hormiga futbolista y aquí tenemos a las chicas que están ahí como os dije antes como cachorritos juntitas ahora no puedo diferenciar que hormiga es hija de que hormiga reina vamos a ver si podemos sacar estas hormigas adelante estoy muy curioso porque será maravilloso tener un hormiguero gigante con varias reinas mirad si tienen pelitos en la pata como las arañas besitos chicas nos vemos pronto hormigas reinas ojo un dato que me lo preguntáis siempre mis hormigas no se mueven se quedan en un ladito cuando las mudo esto es normal chicos imaginaos que acabáis de poner un bebé en una cuna ahora tenemos que dejar que descanse y que crezca un besazo enorme nos vemos prontito